Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. A esta hora son escuchados en el Consejo Municipal el rector del Colegio Agropecuario La Fortuna y representantes del Asentamiento Humano de Los Acacios, donde se debate acerca de la invasión de terrenos de este colegio ubicado en zona rural de Barranca Bermeja. Bueno, la idea de hoy es venir al Consejo, gracias al presidente del Consejo que nos ha invitado para tocar la problemática de los invasores que están ocupando los predios del colegio en este momento. Que nos están afectando toda la parte del proyecto educativo institucional, entonces el Consejo ha querido escucharnos para buscar cómo le damos una solución o cómo se le plantea una solución al gobierno municipal frente a este tema que nos está afectando mucho en este momento en el corregimiento y especialmente en el colegio de la fortuna. Las personas que habitan los terrenos que serían propiedad del centro educativo aseguran que la problemática es competencia del Estado, quien debe darles cuanto antes una solución a su situación. Nosotros le proponemos al gobierno nacional es mirar y resuadir, pero que ellos revisen directamente junto con el tema colectivo, que esto es un problema más de Estado, no nosotros como comunidad, sino de Estado. ¿Por qué? Hoy en día la población se siente en abandono por parte del Estado porque hay muchas familias que no tienen una vivienda digna a dónde vivir. El tema laboral de trabajo, si una persona hoy en día trabaja no alcanza ya ni siquiera para el sustento de sus comidas, ni mucho menos para ir a pagar un arriendo de una casa. Entonces, por eso hoy en día las invasiones han crecido. Concejales, diputados de Santander, la Administración Municipal y la Policía Nacional hacen presencia en este debate público que busca una solución a las partes afectadas. Gracias.